Ha colocado la pelota Messi, va Argentina por el primero. Faltan 10 minutos con 10. Para terminar el primer tiempo levanta la pelota, se cerró. Despeja bien de cabeza Rull, insistiendo el futbolista. 17, logra colocar la pelota Gómez. Esta en dirección de Messi. Messi aguanta, pelota al medio, va con Otamendi, va para Messi, tiró. ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino Messi! Cacheteó magníficamente la pelota, va hacia el vertical derecho. En un partido que era lindo al entrenero, donde las acciones colectivas realmente no aparecían bajo ningún punto de vista. Cuando Australia, 5 o 6 veces, una exposición tremenda de antifútbol, equipo australiano. Y además con golpe, regaló mucho tiempo la cancha, presionó 2 o 3 minutos tan solo. Argentina no sabía cómo llegar, sin embargo, y Messi cachetea magníficamente. Allá a la base derecha, siendo estéril. En el poste, el esfuerzo del portero Ryan. Arco de Lantra, tomando como referencia el estadio centrario. Se persigna, mira al cielo, Messi. Pasó a ganar Argentina frente al antifútbol de Australia. Y apareció el brillo, brillando en el desierto. Apareció Messi para encontrarse con una pelota luego de una combinación en el que él no iba a participar de la jugada. La encontró y la puso contra el palo. La jerarquía para desatar el nudo. Argentina no podía quebrar el bloque defensivo de Australia en un partido sin emociones. Messi, en su partido mil, pone la emoción más importante para Argentina. A amistad, hacemos la vida más fácil. La perdió el portero, ataca Argentina, puede venir, entra Álvarez, tiró, ¡gol! 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 ¡Argentino! Álvarez, cuando transcurren 11 minutos, 50. ¡Qué mal que salió el fondo del equipo australiano! ¡Qué lío que se hizo el jugador Rull! Ryan quedó a mitad de camino y lo capitaliza Álvarez, que no había tenido que estar en una jornada muy inspirada. La verdad que este criterioso atacante, cuando es habilitado, tiró cruzado y está decretando el tanto segundo a Paraguay. Lo festeja en forma alborozada, abrazándose con los compañeros. Un saque del portero, se fueron complicando paulatinamente. Un pase atrás, el portero que se entrevera, la pesca Álvarez, tira cruzado. Ahora Argentina gana 2 a 0. Un frangollo, un papelón, Australia en la salida, la presión insistente de Rodrigo Depol corriendo a todos hasta que logró forzar el error del guardameta australiano, capitán, que la dejó servida para que Julián de media vuelta la empujara. Cuando el partido insinuaba que Argentina replegaba líneas pasando a 3 o a 5 en el fondo, cuando hace un par de minutos, Tibu Martínez pasó alguna premio, es una pelota que le jugaron atrás, Argentina encuentra este error insólito de Australia y esta definición de Álvarez que le permite sacar dos goles de ventaja. Empieza a liquidar la noche en Qatar, Argentina le hace un guiño a los cuartos de final de la Copa del Mundo. ¡Amistad! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Es la radio del mundial! ¡Máximo! Acaba de descontar el equipo australiano. Estamos hablando de cosas del 99. Good will, good view. Bueno, se pone a partido australiano. Disculpen estos comentarios, uno veía absolutamente liquidado el tema. Faltan 14 minutos, ahora se pone a partido australiano, un centro. Despejó la pelota media Romero, un tiro con fortuna, ¿eh? De Good will, la pelota rebotó en un zaguero, descolocado el portero y entró en la base del vertical derecho. Fue un zurdazo que rebotó violentamente en el volante Enzo Fernández. Ahora gana Argentina 2 a 1 por el Campeonato del Mundo. Le quedan todavía 14 minutos al partido. Porque desvía la trayectoria de la pelota el remate de Goodwin. Tras la aparición le pega en la espalda a Enzo Fernández. Descuenta Australia cuando Argentina se había distraído con los cambios. El equipo australiano se paró en campo rival este remate de media distancia y un partido que parecía que estaba liquidado, que estaba controlado, que se descansaba en la ventaja. Ahora se pone a tiro el equipo australiano. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil!